La protesta en los hospitales, la tensión en 20 centros provinciales sigue resentida por el paro de los empleados agremiados en la Unión de Trabajadores de la Salud. El Sindicato de Empleados Públicos no adhiere a la medida de fuerza. También siguen las asambleas en los hospitales municipales. Arranca la transición. A las 10 de la mañana se reúnen en la Municipalidad funcionarios de Yacomino con los asesores de Mestre. Entre otras cosas hablarán de las finanzas y del personal. Todavía no habrá un encuentro directo entre el Intendente y su sucesor. En busca de fondos, el gobierno provincial pide permiso a la legislatura para tomar más deuda por 200 millones de dólares. Según el Ministerio de Finanzas, es para cubrirse por si la nación sigue demorando el envío de fondos de la ANSES. Casi sin pobres para el INDEC. El organismo oficial estimó que la población por debajo del índice de pobreza es del 8,3% a nivel nacional. En Córdoba, la cifra se ubicaría por debajo del promedio en el 6,1%. La línea de pobreza para una familia tipo se ubica en 1.347 pesos mensuales. El origen de la explosión. Los investigadores apuntan a un escape de gas, combinado con otros factores, como causante de la tragedia en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. El difusor de la foto sobre el supuesto meteorito reconoció que no era auténtica y está acusado de falso testimonio. Violencia en Bolivia. El gobierno de Evo Morales ordenó reprimir una protesta indígena en su contra. Varios arrestados fueron rescatados en una pulada. Afirman que hay cuatro muertos y 40 desaparecidos. La ministra de Defensa renunció. A pedir de boca. En el cierre de la fecha, Lanús y Colón empataron uno a uno y desperdiciaron la chance de quedar como únicos escoltas. Newells y Godoy Cruz igualaron con el mismo resultado. Unión le ganó a Banfield uno a cero y lo dejó último en la tabla.